Nos encontramos en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez donde se forman los pilotos de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Hoy conoceremos las características del avión Calima T-90, el primer avión construido en Colombia con diseños y mano de obra 100% colombiana. Los invitamos a que lo conozcan. ¡Vamos! El avión fue diseñado para brindar y darle un mejor servicio a la Fuerza Aérea Colombiana en la parte de instrucción primaria de vuelo. Tiene unas muy buenas capacidades en cuanto a lo que respecta a la parte de maniobrariedad del avión, la parte de instrucción le brinda al alumno, tiene una serie de ayudas en cabinas, alta tecnología que le brinda al alumno un mejor desempeño durante su fase primaria de vuelo. Características técnicas, la aeronave tiene un techo de 16.000 pies de altitud, después de los 10.000 pies debemos volar con oxígeno. Podemos alcanzar velocidades crucero de 120, 130 nudos y nos desempeñamos aquí un motor totalmente confiable y una estructura la cual nos permite realizar las maniobras necesarias para la instrucción primaria de vuelo. Primeramente se hace una inspección exterior para la aeronave para verificar que no tenga ninguna novedad con respecto a su estructura o a sus controles de mando y posterior una inspección interior. Primero que todo se enciende la batería, se verifican los parámetros del motor, que en este caso sería el voltaje de la batería, el amperímetro, el combustible y se verifica todo lo que corresponde al movimiento de los flaps, al movimiento del trim, que es el estabilizador, y al movimiento de los controles de mando, que serían los elevadores, los alerones y el router, que es el que le da la dirección en sentido vertical. ¡Gracias!